¿Qué onda azul es hoy en las noticias de Cruz Azul? La máquina se impone ante el actual campeón y le ganamos en el Azteca en la jornada 12. El marcador se abriría al minuto 37 Uriel Antuna manda un gran centro y Santiago Jiménez no perdona y lo manda al fondo de la red. Al minuto 53 el Atlas marcaba gol pero fue anulado porque la desvía con el brazo Furch y no vale el gol. Al minuto 91 el Atlas volvía a marcar pero se inválida por posición adelantada. Y así terminaba el partido la máquina se lleva los 3 puntos y escala posiciones y se coloca en cuarta posición. Y en otras noticias la máquina se enfrentará a Pumas en la semifinal de Conca Champions este partido será este martes 5 de abril a las 9 pm será una gran semifinal. Bueno azules esto sería todo por el momento no olviden seguirnos en Instagram para que te entres de todas las noticias de la máquina al instante.